hola amigos buenas tardes nuevamente su amigo Willy Sax Bambú hoy vengo a dar a conocer la diferencia de estos instrumentos que enseño a construir si usted checa mi canal y Willy Sax Bambú el saxquena que tiene una medida de orilla a orilla de 52 centímetros con siete orificios seis adelante y uno atrás y su sonido pues muy peculiar muy bonito aclarinatado pero hermoso un instrumento muy hermoso lo único que tiene es que nada más da una octava estoy trabajando para ver cómo le hago para que te debe más de una octava puede checar mi canal donde enseño a hacer la boquilla y este instrumento luego vamos con el siguiente me piden cuál es la diferencia de los tres instrumentos que he enseñado hacer y con mucho gusto o sea este porque me hacen algunas preguntas y estoy para servirles el sax también pusimos saxquena o clarinete quena como usted lo quiera llamar este instrumento pues un instrumento que tiene una medida de lado a lado de 36 centímetros consta de nueve orificios también se puede hacer de ocho orificios pero también lo enseño a hacer con los nueve orificios que tiene ocho orificios adelante y uno atrás y su sonido también hermoso es un instrumento profesional porque ya te da más o sea de una octava te da dos octavas un instrumento muy hermoso también que tiene dos octavas también puede checar les enseñar este instrumento luego viene el siguiente instrumento que este es el sax artesanal sax bambú hecho por su servidor un instrumento es una creación mía porque una creación mía porque tiene ya más de dos octavas próximamente ya lo voy a hacer con llave y aparte pues el sonido es ahora sí que este es un sax artesanal pero muy profesional este instrumento tiene una medida de lado a lado de 46 centímetros tiene nueve orificios que consta de siete orificios adelante y dos atrás y próximamente con llave este instrumento llega más de dos octavas y dos atrás y dos atrás y dos atrás y dos atrás sí entonces vine a dar esta demostración porque muchos me piden y qué diferencia hay entre los instrumentos que tú haces ya se los dije espero que cheque bien este pues el vídeo porque ahí vienen todas las explicaciones nos vemos a la próxima que tengan un bonito día y todos estos tutoriales dedicados a todos mis seguidores a todos los que de veras les interese un instrumento artesanal que ahorita en esta cuarentena en esta pandemia cheque mis vídeos ahí tengo cómo hacer el instrumento que tengan bonita tarde